Como pueden ver, el operativo en el Estadio Hidalgo está asegurado para resguardar a los miles de aficionados que van a concurrir a este partido en el Estadio Hidalgo. Aquí se jugará una de las semifinales del fútbol mexicano. Aquí se jugará una de las semifinales del fútbol mexicano. Aquí se jugará una de las semifinales del fútbol mexicano. Aquí se jugará una de las semifinales del fútbol mexicano. Aquí se jugará una de las semifinales del fútbol mexicano. ¡Ay, de azul, que estamos locos, que esto es un... ¡Cállate a la que eres tú! ¡Cállate a la que eres tú! ¡Cállate a la que eres tú! ¡No! 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 ¡No!